Música Bienvenidos a todo este nuevo tiempo, el tiempo real del universo que es el tiempo natural, el tiempo natural es el tiempo maya, el tiempo donde las 13 lunas de 28 días están en todo este sistema solar y en nuestro cuerpo, en los 20 códigos o sellos solares que están en nuestro cuerpo y también las 13 articulaciones que son los 13 tonos que están codificados con las 13 principales articulaciones de nuestro cuerpo y las 13 lunas de 28 días. El tiempo maya es el tiempo real del universo, el que gobierna y ordena todo en el universo sincrónicamente en armonía. Vivir este tiempo natural tiene que ver con la armonización, con la paz, tiene que ver con la sincronía con todos los reinos de este sistema solar y en la Tierra. Estamos realizando ahora un curso inicial del tiempo maya, de las 13 lunas, del calendario maya como se lo conoce, estamos en Buenos Aires en este momento, gracias al grupo de la Confederación Galáctica que es para expandir todo lo que sea, la expansión de esta nueva conciencia, de esta nueva energía que ya está entre nosotros aquí en la Tierra y todas estas herramientas que nos permite acceder de la tercera dimensión a través de la cuarta dimensión, que es el tiempo, la atmósfera de la mente. Entonces, esto nos hace, son herramientas para acceder a la quinta dimensión y a las otras dimensiones. En este universo son 13 dimensiones. Entonces, en este momento estamos, estoy facilitando un curso inicial para el manejo de la brújula galáctica, para poder sincronizarnos a través de las fechas y bajar esta energía a la Tierra y saber también cada uno de nosotros a través de las fechas utilizando la brújula, que es una matriz radial del universo, cómo sacar cuál de los 20 códigos o sellos solares, mayas, es el que habla de la energía de cada día que está viniendo del Sol central a la Tierra y también de cada día de nosotros cuando nacemos hay una energía divina que nos da una impronta con un sello solar y un tono que hace que nosotros recordemos nuestra misión en la vida y accedamos a esta información que es luz y está en nuestra memoria celular. Bueno, ¿cómo se activa esto? A través de los cursos, a través de la Carta de Natal Maya, que es un trabajo que yo vengo realizando, estoy hace años haciendo estos cursos y conferencias por todo el país, en diferentes lugares, despertando esta nueva conciencia de este tiempo natural, despertando a este nuevo tiempo porque termina un ciclo para todo el sistema solar, termina un ciclo para esta tierra, es el fin de un ciclo de 26.000 años y entonces terminan muchas cosas como las conocemos y están comenzando otras. Estamos en un tiempo de mucha transformación, estamos en un tiempo de transición donde grandes movimientos internos como externos se van a manifestar cada vez más con la certeza de que ya lo viejo está muriendo. El nuevo hombre está naciendo y este hombre tiene una nueva conciencia, una nueva vibración, una nueva frecuencia para acceder realmente a lo que por derecho le está correspondiendo, que es el superhombre o la superconciencia, esta nueva conciencia en la nueva tierra que vamos a ascender junto con ella. Entonces, bueno, esta es una herramienta que se está utilizando, que justamente la Federación Galáctica dio a través de este mensajero del tiempo que fue José Arguelles, de cual muchos nos hemos nutrido y estamos muy agradecidos a esta información galáctica, de estos códigos que están viniendo de la base, estos mayas galácticos tienen la base en las pléyades, son códigos pléyadeanos, de cual nosotros los que estamos trabajando con ellos realmente profundamente estamos trabajando para poder llegar al código genético y trabajar con la tierra y ayudar a este ser vivo que es la tierra a pasar a la quinta dimensión. Entonces, bueno, es un momento de mucha transformación, un momento que cada uno de nosotros tenemos que aprender y recordar y animarnos a limpiar la sombra que tenemos adentro de cada uno de nosotros porque estos códigos lo que hacen es sacar a la conciencia lo que está en el inconsciente. Son arquetipos psicológicos que lo que hacen es sacar todo afuera. Es una época donde la luz entra y saca y limpia toda la oscuridad. Esto está pasando en la tierra como está pasando en cada uno de nosotros. Estas grandes crisis que son oportunidades de cambio, que son lo que ahora estamos viviendo en la tierra. Agradecidos hay que estar por estar encarnados en este momento, por poder dar un salto en la conciencia hacia esta nueva dimensión que le corresponde a Gaia y a todas las almas que ha sido creando. Así que bueno, son herramientas para acceder a esta conciencia superior. Utilizar la brújula galáctica o saber tus códigos, utilizar estos códigos que son códigos galácticos que vienen de las Pleiades, que es donde tienen los maestros Pleiadeanos su base. Estamos hablando de códigos de mucha transformación, estamos hablando de acceder a esta conciencia superior como un puente. Estos códigos lo que hacen desde la tercera dimensión a través de la cuarta es que accedamos más rápidamente, más aceleradamente a quienes realmente somos. Estamos hablando del ser, no de lo que aparentamos. Estamos hablando de lo real, de lo natural, de la conexión a la tierra, a Gaia, a Dios, al universo. Estamos hablando de mucho más que nosotros mismos, sino de esa conexión entre nosotros mismos y la tierra. Si no volvemos a la tierra, no volvemos a lo natural, bueno, como dicen los chicos, vamos a estar en problemas, en graves problemas. Las profecías mayas han aparecido con una advertencia de la humanidad. Las profecías no son para que se cumplan. Las profecías son para que tomemos conciencia que hay un error en el tiempo, que hay un error en el humano a través del mal uso del tiempo, que el tiempo, como es mental, informó mal a la mente, la mente y las emociones y eso va al cuerpo. Y por ende, muchas veces nos enfermamos. Somos seres sanos, seres de luz, seres divinos que no tenemos por qué ya padecer nada. Si así realmente lo creyemos, lo que uno cree realmente en su corazón es lo que va a crear en esta tierra y en este universo. Entonces, cuanto más gente creamos que esta nueva tierra y que estos poderes divinos, como hijos divinos, los tenemos porque somos eso, somos Dios encarnado, diciendo aquí es Cristo y yo a través de la clave de 2012, que la clave está en el corazón y es el amor, el amor divino, el amor incondicional. Ese es el puente hacia las otras dimensiones. No nos van a venir a salvar. Somos nosotros mismos los que tenemos que tender ese puente hacia arriba, hacia la ascensión. Y cuando nosotros demos ese salto, vamos a ser ayudados por los ángeles y por muchos seres, pero nosotros somos los que tenemos que dar ese paso. Se está esperando a ver cómo vamos a dar este paso. Desde todo el sistema solar y la galaxia nos están observando. ¿Qué están observando? ¿Qué es lo que están observando? Están observando al humano. Que en esta experiencia y experimento que somos nosotros hacia la evolución, ¿qué es lo que nosotros vamos a elegir? El código del humano es el código que tiene libre al vendrío de elegir. Entonces cada uno de nosotros se tiene que plantear en este momento. ¿Qué es lo que tiene que preguntarse cada uno de nosotros? Como humanos, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué voy a elegir? ¿Qué es lo que quiero elegir en la vida para estar en armonía, para estar sano, para estar en paz, primero conmigo misma, después con los que me rodean, con la Tierra y con toda la galaxia? Porque hay mucho más que la Tierra. Tenemos que recordar, porque ya es el momento, que somos seres multidimensionales, viviendo solo una experiencia humana. Seres galácticos, seres intergalácticos, seres que estamos conectados con muchas realidades y dimensiones en este aquí ahora. Solo tenemos que recordar. Y la clave, la clave está en el corazón. Es el amor. Lo contrario es el miedo. Entonces cada uno de nosotros, ¿qué vamos a elegir? Cada uno de nosotros en este momento crucial de la vida, estamos eligiendo. Elijo el miedo, creo lo que quieren que crea, porque con el miedo me bloqueo. Con el miedo no voy a indagar, con el miedo no voy a buscar. Con el miedo me voy a cerrar y voy a traer lo peor, lo que tengo. Pero la clave está dentro nuestro. La clave está en el corazón. Por eso, en todos los que seguimos este tiempo natural, todos los que vivimos y de alguna manera ayudamos a recordar a otros, porque vamos recordando también nosotros. Y vamos, lo que voy a entregar es la meditación natural. Vamos a hacer la meditación natural de la meditación galáctica a través de una respiración circular y vamos a ir al espacio sagrado del corazón, porque la clave, la clave para poder ascender está en el amor incondicional. Entonces lo que hay que abrir es el corazón. Entonces, bueno, están invitados todos a este, nada, a este reencuentro, porque en realidad nos estamos reencontrando, recordando que el Código de Honor Maya dice, In La Ketch, yo soy otro tú, somos uno. Es como cuando decimos Namasté, mi ser saluda y honra a tu ser. Hay que recordar que vamos hacia la unicidad y que somos lo mismo. Ver el ser, lo real, la esencia, y ahí somos todo lo mismo. Y en ese lugar sagrado, que somos igual y que somos lo mismo, que es lo real, en ese lugar que está adentro del corazón, en un espacio sagrado adentro del corazón, donde nos reencontramos, ahí somos uno. Y ahí está el amor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!